¿Están trayendo al rey ahora? ¿Estás seguro de que Jackman estará ahí? Sí, por supuesto. ¿Y qué esperamos? Dividámonos, así cubriremos más terreno. ¡Que traigan al condenado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue corriendo, perro! ¡Suscríbete al canal! 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 Respondez-nos, nos vamos aforcer a responde. Escuchemos. ¡Vamos a los pilones! ¡Vamos a la barrera de vueltas! ¡Tré bien! ¿Qué se pasa si tira? ¡La revolución no se laissera pas abusar de la sangre! ¡Todo el mundo atrapado se en se requiere de todo! ¡Vamos allá! 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 No me dupe la lancre. ¡Vamos allá! Générique Adiós, cabron... ¡Suscríbete al canal! Hola, Knorr. Monsieur Germain. Un placer verte en el renacimiento de la Orden de los Templarios. Al fin, estuviste en su concepción. Monsieur de la Serre. Intenté hacerle entender. La corrupción contaminó la Orden y sucede poder y privilegio. Pero tú puedes arreglarlo, ¿no es cierto? Basta con matar al hombre a cargo. No, la muerte de la Serre fue solo el comienzo. Esta es la culminación. Pueblo, soy inocente de todo lo que se me inculpa. Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los franceses. El rey es un simple símbolo. Un símbolo puede provocar miedo. Y el miedo provoca control. Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos. Esta es verdad que defendió Lemolei hasta el rey. El derecho divino de los reyes no es más que el reflejo del sol sobre el oro. Una vez enterrada esta corona en la iglesia, los que tengan el oro, controlarán mi futuro. Ya que no leí. Esta es tu venganza. Que tengas un buen día. Mátenme. ¡Ven! ¡Gloriosa entra! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven tras él! No permitiré que mueras aquí. ¡Protéjala al gran maestro! ¡Espera! ¡Quiero hablar su hermano! ¡Mátenla! ¡Feliz! ¡Hay que irse! ¡Yo me llamo! ¡Ven tras mi hermano! ¡Ven tras mi hermano! ¡Yo me encargo! ¡Ven tras mi hermano! ¡Mátenla! ¡Ven tras mi hermano! ¡Ven tras mi hermano! No vale la pena No se hagan aquí camarada No se hagan aquí camarada No hay que luchar sola contra tantos La nación no va a guardar Elis espera ¡Se acabó Elis! ¡Vámonos! ¡No permitiré que se escape! ¿Y nosotros qué? Imposible ¡Vamos! ¡Sonidos condenados caidores y espías! ¡Pero los erradicaremos! Hola amigo mío Seguro se fue a pie Ahora mismo tenemos un problema más preocupante ¡Elis! ¡Se fue! ¡Demonios! ¡Es oportunidad! No es el fin Encontraremos otra pista ¡Claro que no! Ahora que sabe que le estamos pisando los talones Irá con cuidado Tenías la oportunidad de matarlo en bandeja de plata ¡Y te negaste a aprovecharla! ¡Para salvarte a ti! ¡Mi vida no te pertenece! ¿Qué quieres decir? Estoy dispuesta a arriesgarlo todo para acabar con Jackman Si no tienes esa sed de venganza No necesito tu ayuda ¡Elis! ¡Elis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó una carta para... Tengo una misión para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué demonios fue lo que sucedió hoy en la Plaza de la Revolución? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No llegarás, tortuga! ¡Voy por ti, conservador! ¡Liberaré la maldita cabeza del resto del cuerpo! ¡Él es por los lados! ¡Me arrancaré la cabeza! ¡Ale! ¡Me encanta una buena patria! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue ayer por la noche. ¿Tal vez lo dejé ahí? ¡Maldito de la tush! ¡Maldito de la tush! ¡La tush! ¿Cómo? ¡La tush! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me robaron! ¡Maldito de la tush! ¡Oye! ¡Sesá! ¡Nos gustaron pelle! Creo que alguien está en problemas. ¿Otra vez tú, por Dios? ¿No tuviste suficiente anoche? No, yo solo... ¿El reloj de mi padre lo has visto? No vi nada. Pero pregúntale a los que golpeaste. Idiota. ¡Gracias! No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llévense todo! ¡Mucho mejor que quitarle el cobre a los granjeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate en esto. Hasta los orinales son de oro. Parece que provocaste un buen alboroto. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. ¿Y tú todavía? ¡Qué raro! ¡La cubertería es mía! ¿No te alegra que estemos aquí? ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¿Eso es Bison? Eso parece. No puedo acompañarte, padre. Amalor, hijo mío. Tú espera aquí. Volveré cuando esta manecilla llegue arriba. Sí, padre. Fue el rato. Qué raro. Fue el rato. Fue el rato.